¡Suscríbete al canal! 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 El alcalde de Valencia, Julio Fuenmayor y el embajador de China, Lan Hung, inauguraron la exposición El dragón y la novia del sol. El alcalde de Valencia, Julio Fuenmayor y el embajador de la República Popular de China, Lan Hung, inauguraron la exposición El dragón y la novia del sol desde los espacios de la Casa Natal José Rafael Pocaterra del Centro Histórico de la Ciudad. Durante la actividad, el mandatario local acompañado por el cónsul de China y Gina Hung, diputada de la Asamblea Nacional, agradeció la presencia de las autoridades diplomáticas e indicó que a través de las diferentes manifestaciones culturales pueden seguir integrando la unión entre los dos países hermanos para que de esta manera continuar contribuyendo el pensamiento multipolar. Asimismo, expresó que la exposición El dragón y la novia del sol muestra dibujos realizados por los niños de los preescolares municipales, creados con material reciclable, los cuales estarán exhibidos en la sala Panchito Mandefua. Por su parte, el embajador de la República Popular de China, Lan Hung, manifestó su agradecimiento por la invitación y además enfatizó la importancia de la cooperación entre los pueblos hermanos, que ratifican el impulso en materia económica, cultural y educativa. El alcalde, Joan Castañeda, hizo entrega de 27 ayudas sociales como respuesta a las solicitudes efectuadas a través de la aplicación Benac. En el monumento devocional José Gregorio Hernández de Huacara, Castañeda expresó sentirse complacido de poder conceder las ayudas sociales tramitadas por la herramienta Benac. Hoy estamos cumpliéndole a 27 familias que no perdieron la esperanza e hicieron su solicitud. Así que hoy otorgamos sillas de ruedas, bastones, coches ortopédicos, andaderas, collarines, lentes correctivos, pañales desechables y tratamientos anticonvulsivos, entre otros. Asimismo, el mandatario mencionó que desde la gestión municipal que encabeza seguirá trabajando en coordinación con los gobiernos central y regional. La actividad social también contó con la presencia del secretario de Desarrollo Social y Participación Popular de la entidad, Germán Otero, quien resaltó que en cumplimiento de las líneas sociales seguirán el recorrido en los 14 municipios del estado Carabobo, dando respuestas satisfactorias a los casos planteados por los necesitados. Y esta es la segunda oportunidad que la Alcaldía de Huacara realiza este tipo de donativos a través de la AAC-Ben-AC. Y además de que fueron 27 familias las que fueron beneficiadas en esta oportunidad. Claro que sí, en un punto muy reconocido del municipio de Huacara, el monumento del doctor José Gregorio Hernández. Allí se hicieron muchas entregas, así como lo vimos en esta noticia, fueron sillas de ruedas, bastones, coches ortopédicos y muchas cosas más que beneficiaron a estas familias, por supuesto, del municipio de Huacara. Así es. Amigos, vamos a una pausa comercial y ya venimos con más de la presente emisión de Noticias Ecovisión. Seguimos con más de la presente emisión de Noticias Ecovisión y comenzamos con Noticias Nacionales. El fiscal de la Corte Penal Internacional CPI Karim Khan y el mandatario venezolano Nicolás Maduro firmaron un nuevo memorando de entendimiento. El fiscal Khan comentó que han sido dos días e intensas reuniones, incluso de madrugada, durante su tercera visita al país y que además pudo ver el lugar donde será instalada la representación de su oficina en el país. A pesar de los desacuerdos sobre la investigación, el fiscal Khan le da crédito a Venezuela que todavía se mantenga un acuerdo en este sentido. Dijo esperar que la cooperación con el gobierno venezolano se mantenga en el tiempo. Además, dijo que trabajará con los actores sociales y miembros de la sociedad civil sobre temas de derechos humanos, especialmente por el delito de persecución. Por su parte, el mandatario Nicolás Maduro comentó que la instalación de una oficina de la Fiscalía de la CPI en el país es un paso favorable y expresó que ya se tiene una experiencia auspiciosa, como los acuerdos logrados con la Oficina de Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la instalación de una oficina en 2019. Foro Cívico de Venezuela pide que se amplíe la cantidad de sedes para el registro de votantes. Foro Cívico de Venezuela, que agrupa a 690 organizaciones y 194 actores de la sociedad civil, pidió este sábado que se amplíe la cantidad de sedes para que los ciudadanos puedan inscribirse o actualizar sus datos en el registro electoral. Se debe garantizar la inscripción en el registro electoral de todos los ciudadanos y las ciudadanas. Votar es un derecho. Es preciso que se amplíen los puntos para la inscripción y actualización de los electores, indicó la organización en una publicación en su cuenta de Twitter. Además, aseguraron que millones de jóvenes en el exterior corren el riesgo de no poder participar en las elecciones del 2024, una fecha en la que está previsto que se celebren elecciones presidenciales. Los gobiernos de Venezuela y Argelia firmaron este jueves una docena de acuerdos de cooperación en distintas áreas, entre ellas transporte aéreo y energía. Con respecto al Acuerdo de Servicios Aéreos, Castro Soteldo explicó que ambos países asignarán las aerolíneas que cubrirán la ruta entre Caracas y Argel, tras lo que las autoridades aeronáuticas deberán certificar a estas compañías un proceso que puede tardar de dos a tres semanas. Las delegaciones también suscribieron un acuerdo en materia energética que permitirá complementar la enorme fortaleza de Argelia en el sector gasífero, en el sector de la electricidad, así como la experiencia en producción de hidrocarburos y de otros insumos que ambos países pueden intercambiar o incrementar. Argel y Caracas mantienen relaciones diplomáticas desde 1971 y, según la Cancillería venezolana, han suscrito más de una veintena de instrumentos jurídicos bilaterales entre acuerdos, memorándum de entendimiento y programas de cooperación en las áreas política, cultural, energética, comercial, científica, comunicacional, jurídica, transporte educativo, electoral, entre otras. E iniciamos con las noticias internacionales. El gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional concretaron un nuevo acuerdo que comenzará a regir el 3 de agosto. El excesivo cierre tuvo el tercer ciclo de negociaciones entre el gobierno colombiano y la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN, en Cuba. Ambas partes anunciaron una tregua que contribuye a crear un mejor clima para la construcción de la paz. El presidente Gustavo Petro se mostró optimista con respecto al acuerdo, e incluso pronosticó el fin de una era de insurgencia armada en América Latina. Y mencionó una fecha que marcaría la hoja de ruta de los diálogos de PAF. Que este firma de estos acuerdos parciales hoy, que los llevan a ustedes a un cese al fuego, a un punto que nunca habían experimentado en los diálogos, a un cese al fuego que sigue con una promesa, el 25 de mayo, en mayo del 2025, cesa definitivamente la guerra de décadas entre el ELN y el Estado de Colombia. Para el máximo líder del ELN, Antonio García, el mensaje del acuerdo va dirigido a la sociedad colombiana para que participe en la solución del conflicto. Este proceso de paz tiene que ser distinto. Queremos ver realmente los cambios. La voz del ELN será la voz de la sociedad. No serán acuerdos entre el gobierno y el ELN. No serán acuerdos que la misma sociedad construirá con la participación de todos. Sin embargo, el jefe negociador del ELN, Pablo Beltrán, desde La Habana, advirtió que ciertas acciones contra la población civil podrían continuar. El líder guerrillero aseguró que en el cese al fuego no están incluidas por el momento las actividades de financiamiento de la guerrilla, como el secuestro. Se trata de un cese al fuego temporal, pero en cualquier caso es una buena noticia que aliviará de momento la vida de las poblaciones más afectadas por el conflicto colombiano. El gobierno ucraniano afirma que la destrucción de la presa de Kajovka afectará tanto a la producción agrícola como a las exportaciones. La magnitud de la destrucción de la represa ucraniana de Kajovka conllevará grandes consecuencias. Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero del año pasado, Rusia ha lanzado una serie de ataques contra infraestructuras energéticas ucranianas. Según primeras estimaciones, en la orilla del río Dnieper, que está bajo el control de Ucrania, las inundaciones afectarían a una vasta extensión de terrenos agrícolas. Según el Ministerio de Agricultura de Ucrania, el incidente podría provocar interrupciones en el suministro de agua de un sistema de riego vital para los campos de Gersón y otras regiones cercanas. Este sistema de riego abastecía de agua a más de medio millón de hectáreas. Que en 2021 produjeron 4 millones de toneladas de grano y semillas oleaginosas. Aún se desconoce el alcance exacto de los daños. Cientos de miles de ucranianos, de por sí afectados por la guerra, podrían quedarse sin hogar y sin acceso al agua, electricidad y otros servicios básicos en la región de Gersón. A todo esto se suma, una vez más, la amenaza para la seguridad alimentaria mundial. Las inundaciones causadas por las fuertes lluvias el pasado fin de semana en Haití causaron la muerte de al menos 40 personas y miles de desplazados. Inundaciones. Haití fue azotado por fuertes lluvias el fin de semana, dejando más de 40 muertos y varios desaparecidos, según informes de protección civil. La ciudad de Leogán, ubicada a 40 kilómetros al suroeste de la capital, Puerto Príncipe, fue especialmente afectada, con daños causados por el desbordamiento de tres ríos. Toda la ciudad de Leogán quedó inundada. Es la primera vez que experimentamos algo así. Aunque antes había habido inundaciones, pero esta es la más fuerte que hemos vivido. En toda la ciudad de Leogán hay varios muertos y muchos desaparecidos. Según el primer informe de socorro, al menos 20 personas perdieron la vida allí. Las inundaciones también causaron grandes daños materiales en todo el país, destruyendo cientos de viviendas y dañando varias carreteras. Los habitantes vivieron momentos de terror. Perdí a un niño de cinco años. Estuve a punto de perder a dos, pero Dios dejó al otro a salvo en un árbol. Yo salvé a uno más, pero de todos modos perdí a uno. Mi casa fue arrastrada por las inundaciones. Lo perdí todo. No tengo a nadie en quien apoyarme. El primer ministro, Ariel Henry, ha activado el Centro Nacional de Operaciones de Emergencia en un país muy vulnerable a los desastres naturales y sin recursos para reducir los riesgos. Y la temporada de huracanes apenas ha comenzado. Sumamente lamentable lo que sucede en estos momentos en Haití. No es la primera vez que sufren este tipo de consecuencias por las lluvias. De hecho, diferentes organizaciones gubernamentales y ONG están buscando ayudar al país, a todas esas personas afectadas. Además de esta información, también tenemos otra que ha sido muy tendencia en las redes sociales, este lunes específicamente, porque se rumoró por allí de que estaba la presencia de un extraterrestre en Estados Unidos. Hay unas imágenes que se han difundido, pero vamos a verla para que usted pueda conocer qué es lo que es tendencia en este momento en Venezuela y también en el mundo. Bueno, sumamente interesante este video que logramos ver, que colocó la producción de Noticias Ecovisión. Un poco alarmante, no estamos acostumbrados a ver este tipo de imágenes, pero se ha hecho sumamente viral en las redes sociales. Sin embargo, ninguna entidad gubernamental ha hecho un comunicado oficial sobre estas imágenes que pudimos ver. Amigos, vamos a una pausa comercial y ya venimos con más de la presente emisión de Noticias Ecovisión. ¡Dale con el centro atrás, ahí está! Bienvenidos a Noticias Ecovisión, la sección de Ecología y vamos a comenzar este recorrido noticioso. Yo soy Daniel Muscarneri y los estaré acompañando en todas estas noticias. Tenemos que en Valencia, Zona Sustentable Valencia, realizó la presentación de 20 organizaciones ecológicas en la ciudad. Este domingo 11 de junio, el programa Zona Sustentable Valencia organizó una actividad gratuita para el disfrute de la familia, con diversas actividades, así como también dio a conocer a 20 organizaciones de la sociedad civil que promueven la protección, conservación y sostenibilidad del patrimonio cultural y natural de la ciudad. Esta iniciativa es parte del proyecto Generación Sustentable, llevado a cabo por la Fundación Tierra Viva y la Red de Organizaciones de Desarrollo Social, con el cofinanciamiento de la Queen Venezuela en alianza con organizaciones locales, el apoyo del alcalde de Valencia, Julio Fuenmayor y diferentes direcciones de la Alcaldía. También tenemos que jóvenes voluntarios y estudiantes de la Universidad José Antonio Páez realizaron una reforestación en el municipio de San Diego. En el marco del Día Mundial del Ambiente y como parte de las séptimas mega jornadas ambientales 2023, los jóvenes voluntarios y estudiantes de la Universidad José Antonio Páez realizaron una ardua jornada de reforestación frente a la institución educativa. Esta jornada contó con el apoyo de la Alcaldía de San Diego a través del Municipio Autónomo de Función, Mantenimiento y Conservación Urbana Ambiental y ANFUNCO SANDY y el proyecto ecológico Sembremos Más Vida. La jornada comenzó desde horas de la mañana y en total se logró sembrar 16 chaguaramos y 16 garbancillos. Los estudiantes y voluntarios hacen un llamado a la sociedad de que repliquen este tipo de prácticas recordando que juntos podemos salvar la tierra con pasión natural. Y en estudios de investigación internacionales tenemos que el hielo marino del Ártico podría desaparecer en el tercer trimestre del año 2030. Hay un declive mayor del hielo marino del Ártico desde el año 2000. Un estudio basado en modelos plantea que el Ártico podría quedarse libre de hielo marino durante los meses de septiembre a partir del 2030 a 2050. La investigación fue publicada en Natural Communications y da a conocer que este fenómeno se adelantaría 10 años antes de lo previsto. El proceso investigativo estuvo encabezado por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Pojang en Corea del Sur y señala que pese a tener un escenario de bajas emisiones de gases de efecto invernadero no impediría la situación. Hay un declive mayor del hielo marino y se ha registrado una disminución en todas las estaciones del año. Esto afectaría a los ecosistemas naturales y cambiaría la actividad marina. Y también en materia internacional tenemos que la NASA realiza estudios sobre la tierra que plantea posibles soluciones en el ambiente a futuro. La NASA ha estado trabajando arduamente en la investigación de la Tierra en los últimos años. Sus estudios han arrojado resultados sorprendentes que podrían tener implicaciones significativas para el futuro del planeta. Utilizando satélites y otros instrumentos para monitorear la salud del planeta en tiempo real, se han descubierto patrones en la temperatura, el clima y la actividad humana que podrían ayudar a prevenir desastres naturales y a mitigar el cambio climático. Además, la NASA también ha investigado la composición de la atmósfera terrestre y ha encontrado evidencia de la presencia de gases como el metano y el dióxido de carbono, que son los principales contribuyentes al calentamiento global. Estos hallazgos serían útiles para desarrollar soluciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Amigos y amigas, y de esta manera finalizamos la sección de Ecología de Noticias Ecovisión. Yo soy Daniel Muscarneri y me pueden seguir en mis redes sociales como arroba danielmuscarneri y será hasta una próxima edición. Muy buenas noches carabobos sean todas y todos bienvenidos al repaso de la información deportiva más relevante. Soy Marbelis Omar Cano y desde ya le damos inicio porque arrancamos la semana con muchísima información deportiva como siempre la que nos deja cada fin de semana y les cuento que el Plan Búho Deportivo sigue desplegado por todo el municipio de Valencia. En esta oportunidad y en pro de seguir con la masificación deportiva, llegó al gimnasio José Pereira de Flor Amarillo, la Liga Comunitaria de Baloncesto del Sur, donde los grandes talentos que se desarrollan dentro de esta disciplina pueden seguir viendo acción durante el mes de junio. Y les voy a recordar nuestras redes sociales para que desde ya también se conecten con nosotros a través de nuestras cuentas en Instagram, arroba Ecovisión TV, arroba Noticias Ecovisión y mi cuenta personal, arroba Marbe Maricano. Y desde ya el radar siempre muy activo y pendiente de nuestros consentidos vinotintos que están por todo el mundo representando nuestro tricolor y tal es el caso del siguiente material. Y es que la semana pasada Lima albergó una ceremonia llena de emociones y danzas peruanas en lo que significó la apertura del IHF Tropic Woman Handball Lima Perú 2023 en las categorías U17 Juvenil y U19 Junior organizado por la Federación Deportiva Peruana de Handball con el aval de la Federación Internacional de Balón Mano y donde, por supuesto, nuestra selección criolla de balón mano sala de la categoría juvenil se tituló campeona suramericana al derrotar en la gran final a la representación de Colombia con un score de 31 por 22 goles. Más orgullosas no podemos estar de nuestras chicas que siempre y de todos los atletas que están regados por cualquier parte del mundo representando nuestro tricolor. Y yo en el siguiente material quiero que ustedes conozcan el verdadero significado de la flor de la juventud ya pasada los 60 años porque hoy es lunes y quizás muchos esperan el lunes para retomar alguna actividad física, pero quiero que vean esto. Desde el Instituto Municipal del Deporte y Juventud de San Joaquín, más de 100 abuelitas disfrutaron del encuentro con el bienestar y recreación del adulto mayor en las instalaciones de la cancha del sector El Remate, actividad que se llevó a cabo con el propósito de garantizar un día de diversión para los pioneros del municipio y que contó con la participación de los clueses de abuelos que se encuentran en diversos sectores del municipio de San Joaquín. Y ahí tenían parte de esas jovencitas ya pasadas de 60 años demostrando que están en muy buenas situaciones físicas para dar cada una de esas clases en las que participaron. Pero ahora sí, nos vamos a ir a los más jóvenes de verdad, que es un festival que hicieron de atletismo en Puerto Cabello. Como siempre en Puerto Cabello, siempre dando de qué hablar en cuanto a noticias deportivas. En esta oportunidad, los espacios del Polideportivo San Esteban, ubicado en la parroquia Bartolomé Salón, fueron utilizados el pasado viernes para la realización de un festival deportivo de atletismo escolar, actividad deportiva apoyada por la Alcaldía Socialista de Puerto Cabello que lidera Juan Carlos Betancur a través del Instituto Municipal del Deporte. Más de 50 estudiantes, entre niñas y niños, cursantes de la educación primaria de los colegios Unidad Educativa Mis Vecinos, Valle Verde y la Escuela Carmen de Santaella de Rancho Grande, también estuvieron en la participación y pusieron a prueba su velocidad en la pista de carrera. Evento aprovechado además para captar talentos en diferentes disciplinas. Y de esta manera nosotros finalizamos el repaso por la información deportiva. La invitación es para que ustedes allí en casita se queden siempre pegados de las pantallas de Ecovisión y también nos sigan por nuestras redes sociales arroba Ecovisión TV arroba noticias Ecovisión y mi cuenta personal arroba Marve Marcano y será hasta el próximo lunes cuando tengamos la oportunidad de reencontrarnos y de traerles más noticias deportivas. Y continuamos con más noticias Ecovisión en esta oportunidad en materia tecnológica. Tenemos bastante información nacional y regional. Comenzamos con que la Marathon Runner Geeks está todo preparado para iniciar el próximo 8 de julio en las instalaciones del San Miguel Valencia. El Marathon Runner Geeks se encuentra afinando detalles para una nueva edición que se estará llevando a cabo en las instalaciones del San Miguel Valencia el próximo 8 de julio. En rueda de prensa el equipo de organizadores encabezado por Jonathan Vilera dio a conocer las condiciones para que los equipos de tres programadores puedan ser seleccionados para competir. Las personas o los integrantes deben conformarse en equipos de tres personas. Esos equipos van a identificarse bajo un nombre no comercial, infantil y juvenil que va desde los 8 años hasta los 15 años. Van a desarrollar sus habilidades en Scratch. Es un software de programación para niños que se basa en un ambiente más animado. Bueno, ellos sí la tienen un poco más compleja porque van a estar desarrollando o dando resolución a estos problemas en lenguaje de Python, C, C++, correcto, y Java, pues ya va. Asimismo destacaron que buscan dar a conocer los deportes electrónicos y la cultura que va más allá de los eventos publicitarios o de deportes clásicos. Esto no es un evento para que las empresas aprovechen acá y bueno, yo también soy desarrolladora o yo vendo tecnología o yo vendo celulares y bueno, mando un equipo para allá y chévere, vas con mi nombre. Para nada, esto es totalmente académico. Entre las reglas de la maratón está el usar una sola computadora por equipo, además de ser monitoreados por el staff del concurso, entre otras. En esta primera base van a estar las categorías infantil y juvenil y en segunda base va a estar la categoría de adulto. Esto es una jornada o este maratón va a tener una jornada de 10 de la mañana a una y media de la tarde para las categorías infantil y juvenil y de 2 de la tarde a 5 de la tarde va a ser la jornada para los Master Gigs. Todas las categorías van a ser premiadas en el primer lugar. Hasta el momento, nuestro patrocinante oficial de ese premio es Punta UCEF, que está otorgando a los ganadores un año completo de curso de inglés bajo la plataforma de Insignia Education. Resaltaron que las inscripciones continúan abiertas a través de su página oficial www.runnergeeks.def. Los organizadores de este evento también resaltaron que se mantendrán creando otros próximos eventos donde podrán seguir impulsando todo lo que viene relacionado con el mundo de la tecnología de manera más cultural y de nicho y no solamente publicidad. También los organizadores del Zambil Valencia nos adelantaron que durante los próximos meses, junio y julio específicamente, serán los meses tecnológicos en el Zambil y que tendremos que mantenernos al tanto de los próximos eventos. Ya avanzamos en las informaciones, ahora en materia nacional, y es que la Universidad Católica Andrés Bello está impulsando lo que son los deportes electrónicos a través de su Academia de eSports en una alianza con Simple TV. La Universidad Católica Andrés Bello selló una alianza estratégica con Simple TV como parte de sus esfuerzos de diversificación y vinculación con distintas organizaciones. El acuerdo fue suscrito el 31 de mayo en la sede de la Academia de eSports de la Universidad que este mes de junio celebra su primer aniversario. La firma estuvo a cargo del rector de la OCAP, el padre Arturo Peraza, y la gerente general de Simple TV, Cati Di Batista. Durante el acto, les acompañaron autoridades de la Universidad, representantes de la Academia de eSports y de la compañía de televisión. Este convenio tiene como objetivo el desarrollo y promoción de los eSports, para lo cual ambas organizaciones ejecutarán iniciativas y campeonatos, tanto online como offline, de deportes electrónicos y temas relacionados con las artes digitales. La empresa de televisión por suscripción dedicará dos de sus canales, el 111 y el 1111, a difundir contenidos especiales relacionados con la Academia de la OCAP, que fue rebautizada como Academia de eSports y Artes Digitales OCAP Simple TV. El rector Arturo Peraza destacó que este acuerdo es un paso importante para la universidad en su proceso de diversificación y exploración de nuevas áreas de formación. Enfatizó también que esta alianza permitirá dar más profundidad y alcance académico no solo a los deportes electrónicos, sino a las artes digitales. Sin duda que esta clase de noticias y esta clase de avances e iniciativas nos alegran, pues la tecnología está cada vez más en contacto con nuestras vidas y es importante que la tengamos con todas las herramientas necesarias para conocerla. Eso es todo por este contacto de Noticias Ecovisión en su sección de tecnología. Los invito a que nos sigan como arroba noticias ecovisión, arroba ecovisión tv, mi cuenta personal arroba angélica barreno c y nos vemos en una próxima edición. ¡Feliz día a todos nuestros televidentes! Sean bienvenidos a su sección de Arte y Espectáculo. Yo soy Mari Carmen González y hoy vamos a tener muchas noticias acerca de lo que está pasando en Hollywood. Pero antes recuerden nuestras redes sociales para mantenernos en contacto. Ahora sí, vamos a comenzar hablando sobre el mundo de las películas porque Vin Diesel anunció que Fast Ten viene con segunda parte para el 2025. El actor y productor Vin Diesel comunicó que el próximo 4 de abril del Sol del 2025 será el estreno de la segunda parte de Fast Ten. Bien, utilizando una foto en el set junto a Jason Momoa, aprovechó de agradecer a la audiencia. Me encanta lo expresivo y lo colaborativo que son todos los actores en nuestra franquicia. Se sienten al llegar a la saga mundial como si estuvieran en casa. Ya Jason quería probar algo totalmente único y especial y terminó creando una escena robando a mi personaje. Es un personaje muy famoso que jamás van a poder olvidar. Gracias a todos por venir como siempre lo hacen. 7 mil millones no significa nada si no representa el verdadero sentimiento de familia y lealtad. Con estas palabras, Diesel asegura que vienen muchas nuevas entregas a pesar de que se esperaba que la décima fuese la última. Y ahora hablamos de música porque Maluma estrenó un nuevo videoclip llamado Coco Loco y el video ya cuenta con más de 2 millones de views en YouTube. El colombiano Maluma apuesta a su nuevo hit de verano tras su éxito de Hawái en el 2020 para ser la canción de esta temporada. Una canción urbana con merengue que ya ha levantado controversias al utilizar el famoso sintetizador del dúo francés Daft Punk, llamando así la atención del mundo de la música pero cuidándose sus espaldas ya que cuenta con la autorización debida para su uso. Y mientras el cantante continúa la promoción de su tema Coco Loco, el videoclip ya cuenta con casi 3 millones de vistas en YouTube. Ya que estamos hablando de música, vámonos un poquito más cerca de casa porque Lazo está de gira por Venezuela con su tour Lazo's Verso Quedarse Solo. En esta ocasión el intérprete de Ojos Marrones vuelve a su país natal con una gira por 13 ciudades de Venezuela que inició el pasado 2 de junio en Barquisimeto. Lazo organizó una producción con 26 canciones seleccionadas por su público a través de una encuesta en sus redes sociales. Se estará presentando en Valencia el 17 de junio para continuar a Punto Fijo, Maracay, San Cristóbal y cerrar su recorrido por el país en la ciudad de Caracas el 1 de julio. Y así emprender rumbo a Latinoamérica y Europa donde finalizará su gira en la ciudad de Berlín el 11 de noviembre. Y hablando de talentos venezolanos, el actor maracucho Rodolfo Salas está brillando con la serie más vista en Netflix. Perfil falso, una serie que trae bastante drama y una incógnita que van a tener que ver el tráiler a continuación para decirme a través de las redes sociales si desean verlo y qué les parece. Les recuerdo nuestras redes sociales para interactuar arroba Ecovisión TV, arroba Noticiero Ecovisión y mi cuenta personal arroba Marise González. Yo me despido de esta emisión con el tráiler de Perfil Fax, de Perfil Falsa. Imagina conocer el amor de tu vida en una app. Fernando. ¿Camila? Imagina una química que nunca hubo con nadie. Y ahora imagina... Disculpa, estoy buscando al doctor Fernando Castel. Este hombre... Este. ...no existe. ¿Y qué le puedo servir? Yo soy Fernando Castel. Soy Fernando... Soy Fernando Castel. Fernando. ¿Abajo? En esta vida yo tengo un sueño. Encontrar a mi media naranja, casarme con ella y formar una familia. Necesito que me ayudes con algo y me sigas la corriente. Riviera Esmeralda. Vivir aquí es un privilegio. Que si entran, no salen nunca más. Buenas noches, Fernando. Oh, de Gurí. Muchísimas gracias, Mario, por toda la información en Artes y Espectáculos. Y también por dejarnos con ese tráiler de Perfil Fax. De verdad que se ve muy interesante esta serie de Netflix. Además de que tiene un venezolano trabajando en esta producción. Muchas personas han comentado de que esta producción es buenísima. Sin embargo, yo no la he visto. ¿Tú la vas a ver? Yo tampoco, pero la voy a agregar a la lista de Netflix para verla en los próximos días. Amigos, llegamos al final de la presente emisión de Noticias Ecovisión. Quiero recordarles las redes sociales, arroba Noticias Ecovisión, arroba Ecovisión TV. También nuestras cuentas personales, arroba Bárbara Castro Linares y arroba... Carlos Venta, guión bajo. Nos vemos en una próxima emisión de Noticias Ecovisión. Feliz inicio de semana. Hasta la próxima. ...empanadas de día y de noche. Barber Club Michigan. Ven a vivir la experiencia al estilo Michigan. Carabobo Gas. Más de 55 años a tu servicio. Presentado. Una más brusca caída de ingresos externos. Que lo apoya en el mantenimiento. Office of President of the United States. La realización mundial del comercio determinó esta semana. Ya con aguas totalmente limpias y está compleja. Y que cángele con el suelo atrás. La se inferior está rorocha. La salida está 그럴 está el Another. Ayuso�edadísimo. De Entonces suits usted pequeños. Lo sé estoy seguro.